Encendiste tú la llama de mi fuego Naufragando entre caricias mar adentro Respiramos todo el aire palmo a palmo Fui la orilla de tus besos y tus manos Y el amor nació, se quebró mi voz Como un duende solitario ocupó nuestros espacios Mi pequeño amor como vuelo de palomas Como el viento y como rocas Mi pequeño amor Mi pequeño amor De esos que no tienen nombre Es el día y es la noche Mi pequeño amor Encendiste tú la llama de mi fuego Naufragando entre caricias mar adentro Te quedaste tan dormida entre mis brazos Recorriendo los paisajes más amados Y el amor nació, se quebró mi voz Como un duende solitario Ocupó nuestros espacios Mi pequeño amor Como vuelo de palomas Como el viento y como rocas Mi pequeño amor Mi pequeño amor Mi pequeño amor De esos que no tienen nombre Es el día y es la noche Mi pequeño amor Mi pequeño amor Como vuelo de palomas Como vuelo de palomas Como el viento y como rocas Mi pequeño amor Mi pequeño amor Mi pequeño amor Mi half grade Mi pierdar El viento y como rocas Mi можем Lo viento y como rocas El viento y como rocas El viento y como rogues